Yo no pienso, yo soy bella, pero ¿sabe qué? Siempre alegre miramos arriba. Eso. Y ser agradecido, como decís vos, Obachan, ¿no? Sí. Siempre yo estoy agradecido a Dios. Muy bien, ¿eh? Porque este es un fragmento. Hay distintos videitos en donde Obachan nos va dando tips, ¿no? De la vida, ¿eh? De la vida, cómo tiene que ser, ¿sí? Cómo hacer para estar bien. Está muy bien. Si quieren los consejos, tienen que entrar a las redes de Caro, ¿eh? Eso. Así que ahí, Hiroko-san nos va hablando también de cómo estar bien, cómo ella está bien, cómo ha llegado hasta este momento, es un ejemplo. Así que, felicitaciones, Hiroko-san. Muchas gracias.